Hola, ¿cómo va la vida? Pues yo soy Piero y quiero mandarles un abrazo a todos a invitarlos a seguir viendo a este proyecto que es Tatui y la TV comunitaria del canal 48 que están trabajando hace 6 años y ya tienen su señal en el espacio así que desearles toda la suerte, que no decaiga y que todavía no hicimos lo mejor, así que darle para el pueblo se lo mandó, para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo libre comer bien era muy raro comer como era normal comer era su inversión para el pueblo libre para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo libre que es el pueblo ¡ayan asistida! de violencia, una alegría popular, el pueblo tiene paciencia, y con su no se ve, para el pueblo yo quiero el pueblo, como el pueblo se lo ganó, para el pueblo yo quiero el pueblo, para el pueblo liberado. Prohibiremos la esperanza, y prohibirlo el fin de ser, no será mucho admirante, faltaba más, para el pueblo yo quiero el pueblo, como el pueblo se lo ganó, para el pueblo yo quiero el pueblo, para el pueblo liberado. Para el pueblo liberado, la tenemos que cuidar, como tenemos toda la paz, para el pueblo liberado, para el pueblo liberado, para el pueblo liberado, todas las manos, como símbolos de Mérida, de la ciudad de Mérida, para el pueblo liberado, para el pueblo liberado, y por el pueblo se lo ganó, para el pueblo no queremos el pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, ¡Gracias! ¡Gracias!